¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están en este vídeo? Vamos a hablar acerca de la selecta femenina que el día de ayer ganó 10 a 0 a San Cristóbal y Nieves y consigue el boleto a los cuartos de final del premundial de la CONCACAF categoría sub-17 femenina. También vamos a hablar acerca de algunas declaraciones del profesor Hugo Pérez, declaraciones también de Carolina Ayala, jugadora que el día de ayer anota doblete. Y de última hora, castigo de FIFA para la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero antes que nada, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas. Y es que mi gente, ayer nuestra selecta femenina sub-17 no tuvo rival. La verdad que San Cristóbal y Nieves no salió a competirle a la selecta porque al minuto 1 ya íbamos ganando 1 a 0. Ni siquiera se había cumplido un minuto completo. Y ya Carolina Ayala había anotado para las nuestras. Después la misma Carolina Ayala anota al minuto 4 el 2 a 0. En 5 minutos ya va 2 a 0. Se te complica. Después al 42, Nia Arevalo anota el tercero. Al 44, Cintia Ramírez anota el 4 a 0. Y al 45, Victoria Sánchez pone la manita para la selecta 5 a 0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Janet Sotelo al minuto 48 mete uno más para la selecta 6 a 0 en 48 minutos. Después Sarina Villa al 75 y al 80 anota el séptimo y octavo gol. Y para cerrar la cuenta, Caroline Velázquez al 83 y al 86 anota el noveno y décimo gol para El Salvador. El Salvador, 3 jugadoras con doblete el día de ayer. La verdad que la selecta femenina está jugando bastante, bastante bien. De momento, El Salvador lleva 21 goles a favor, 0 goles en contra. Pero en la siguiente ronda nos toca un rival muy, muy complicado. La selección de Puerto Rico que eliminó a Panamá 2 a 0. A continuación les dejo declaraciones de Carolina Ayala pospartido. Una de las jugadoras con doblete el día de ayer. Y más importantes en esta selección sub-17 femenina. Carolina Ayala de la selección nacional de El Salvador. Carolina, vuelves a convertir. Es un marcador holgado. ¿Cómo sentiste yo a tu equipo? Primeramente agradecida con Dios por las bendiciones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y muy feliz, la verdad, de poder anotar con mi selección. Y hemos hecho historia en pasar en primer lugar en grupo. Y ahora estamos en cuarto, gracias a Dios. No solamente pasaron con puntaje perfecto, sino que no han recibido gol. ¿Qué significa esto para ustedes? La verdad que mucha alegría y gracias a Dios, como le mencionaba anteriormente, hemos hecho las cosas bien y ahora se nos dan los resultados. Ahora se vienen rondas más fuertes, más difíciles. ¿Cómo llega El Salvador a estos partidos? No, pues ya desde ahora comenzamos una concentración. Ya pensar en el rival que nos toca y poder enfocarlo de la mejor manera para poder sacar un buen resultado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, mi gente, ahí tenían las declaraciones de Carolina Ayala. Felicidades a Carolina, una de las jugadoras que ha hecho un buen buen torneo. Esperamos que la siga rompiendo y que ojalá en el futuro quien quita se vaya a jugar al extranjero. Por otro lado, mi gente, el profesor Hugo Pérez dio declaraciones postpartido, hablando un poco acerca de cómo vio a la selecta después del partido contra la selección panameña el día de ayer. 3 a 2 para El Salvador, remontando un 2 a 0. Así que a continuación vamos a escuchar al profesor Hugo Pérez. ¿Qué saca Hugo Pérez luego de esta victoria? 3 a 2, solo 71 minutos se pudieron disputar debido a la presencia de tormenta eléctrica acá en Carolina del Norte. Pero, ¿qué le queda a Hugo Pérez de esta victoria de 3 a 2? Yo creo que, voy a hablar con los jugadores, nos siguen pasando cosas aquí. Básicamente, te metes en un problema cuando obtenerse un equipo que te va ganando 2 a 0. No podemos ser así. Yo creo que esto es algo mental. No tiene que ver nada con el ataque, nada de eso. Entonces, he hablado con los jugadores hoy que al regresar tenemos que arreglar esto ya porque no podemos darnos el lugo de ir perdiendo siempre. Y después, hoy, gracias a Dios, reaccionamos bien. Lo más importante de hoy fue, no el gane solamente, sino la reacción de no desesperarnos, a caer en la desesperación. Porque eso te quita totalmente el trabajo que has hecho toda la semana por la desesperación de ir a encontrar el empate. Con eso fuimos positivos en reaccionar y mantenernos con la idea que teníamos cuando habíamos trabajado esta semana. ¿Tiene que comenzar a trabajar a mediados de mayo? Sí. Los jugadores que vayan quedando los iremos incorporando y la sub-20 empieza a trabajar ya la otra semana también. Entonces, como no vamos a tener suficientes jugadores en la mayor, esos jugadores se van a integrar con la sub-20 y empezar a entrenar. Mientras los equipos van quedando afuera, se van agregando jugadores que pienso yo que pueden ayudarnos de esos equipos. Y ya por último, pues esperar fecha de FIFA, que es el 31 creo de mayo, para preparar el partido de los dos partidos de Granada. ¿Para el 31 de mayo no le han dicho si va a tener la posibilidad de jugar a con Amistoso? No, no creo. Es muy difícil. Todavía el 29 creo que es en la final en El Salvador. Entonces, ahorita como te digo, llegamos, jugadores perecen a sus clubes, que compitan. Este es el tiempo de ellos, de los clubes. Y ya después los que vayan quedando fuera entonces se van agregando porque básicamente ya no están ni en temporada ni en pretemporada todavía. Y entonces no podemos traer los que yo escoja. Bueno, mi gente, ahí tenían las declaraciones del profesor Hugo Pérez. Desde acá ya pensando en el partido contra la selección de Granada que se juega el 4 de junio y también el 7 de junio. Este se va a jugar en casa. Se deben ganar obligatoriamente esos dos partidos para clasificar de manera directa a Copa Oro y mantenernos en la Liga A de la Nation League. Y ya para cerrar los temas en el video del día de hoy, la Federación Salvadoreña de Fútbol ha sido castigada con 90.000 francos suizos en dólares. Eso es 92.032 dólares con 20 centavos. Y han sido castigados porque se lanzaron cosas en los últimos dos partidos de la octagonal contra Canadá y contra Costa Rica también por mantenimiento del orden y el uso de los drones. Así es que, mi gente, castigo para la fast food. También hubo castigo para la Federación de México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Canadá y Honduras. Siete de las ocho federaciones que estuvieron en la octagonal han sido castigadas. Así es que la única que se salva es la selección de Jamaica. Déjenme saber ustedes qué opinan al respecto de cada uno de los temas. Qué opinan acerca de las declaraciones del profesor Hugo Pérez. Qué opinan de la selección femenina sub-17 y todo lo tocado en este video. Sin más, ya saben que los invito a que se suscriban al canal, dejen su like y su comentario. Y ya saben que hoy va a la selección de El Salvador y las pupus, sobre todo, y son revueltas. Nos vemos en un próximo video y vamos que vamos, muchachos. Yo sigo en la boneta y vamos que vamos, muchachas. Yo sigo en la digneta. Vamos por esa semifinal. Arriba del selección.